Un documento que justamente explica cómo va a ser la organización de este torneo de 30 fechas que ayer se resolvió en el predio de la AFA en Ezeiza, donde estaban todos los presidentes de los clubes de primera división y algunos del ascenso también. Vemos que la cantidad de participantes justamente van a ser 30, el sistema de competencia, una rueda todos contra todos, con repetición del partido clásico, lo que se veía, ¿no? 29 fechas más una que es la repetición del clásico. Vamos a tener dos Boca River, dos Racing Independiente, dos a Lorenzo Huracán, dos a Nivel Rosario Central. Vamos a ver cómo se organizarán algunos equipos que quizás no queden con clásico, que son los menos, serán 8, 7, 6 equipos que no tendrán clásico quizás en esta primera división con 30 fechas. Copa Libertadores, a partir de la edición 2016, hay que aclarar, se clasifican el campeón del torneo de la primera división, campeón de Copa Argentina y también después los clasificados provenientes de la liguilla a organizar por AFA, el tercer y cuarto puesto. El quinto va a ser el mejor equipo clasificado de la Copa Sudamericana de esta edición, que se va a jugar, perdón, que va a ser de la edición 2015. El segundo semestre de la B Nacional va a ser un campeonato de dos grupos, de 11 equipos cada uno, se van a enfrentar todos contra todos, partido ida y vuelta, y los primeros cinco de cada grupo suben a la primera división. Y se van a mantener, bueno, en realidad va a cambiar, van a volver a hacer dos descensos, los dos por promedio. Ahí tenemos un párrafo importante, ¿no?, con el título fundamental. Hasta 22 de los 30 participantes tendrán la posibilidad de jugar el último partido de la temporada por un objetivo positivo, ser el campeón de la Liga Argentina, clasificarse a la Copa Libertadores o clasificarse a la Copa Sudamericana. Otros clubes competirán por mantener la categoría. Por ende, casi todos los participantes jugarán por cosas importantes hasta el último momento. Esto que estamos viendo ahora en pantalla es muy interesante también, Juan. Habla del segundo semestre del 2014, después del Mundial, cuando dice que la B Metropolitana jugará en un torneo de transiciones por cuatro ascensos y ahí están incluidos aquellos equipos que hayan descendido al Nacional B. Exacto, los descendidos del Nacional B al concluir la temporada 2013-2014, los que no ascendieron al Nacional B y hubieran mantenido la categoría al concluir la temporada 2013-2014 y los ascendidos de primera C al concluir la temporada 2013-2014. Eso la B Metropolitana, después da detalles de la primera C, primera D. Lo importante, como se decía ahí, es que todavía resta organizar algunas cosas, pero todos van a jugar por algo, incluso hasta la última fecha. Ahí tenemos, por ejemplo, dice, nueva estructura a partir del año 2015. Entonces, primera división, 30 clubes, los 20 que jugaron el torneo de transición en el segundo semestre, que es el que viene, y los 10 ascendidos. El torneo Nacional, 20 clubes. Los 12 que no lograron ascender a primera división luego de los torneos realizados en el segundo semestre de 2014. Y atención, los 4 ascendidos del torneo de transición de la B Metropolitana y los 4 ascendidos del torneo de transición del Argentino A. Estamos leyendo el documento que redactaron las autoridades de AFA ayer por la noche y luego de que se votara el nuevo campeonato. Esto es de primera fuente, es lo que redactaron los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.